Con dos minutos, ahora me da mucho gusto recibir vía telefónica a Francisco Ortiz Bello. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte y también, por supuesto, un saludo a todos nuestros radioescuchas de Radio Net 10. Bien, platícanos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues nada, mi querido Alejandro, que ayer el golpe se consumó. La traición al pueblo mexicano está hecha. En el Senado se aprobó finalmente, en lo general y en lo particular, la Ley de Ingresos, que posee la iniciativa final del paquete económico que conforma la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto. En esta reforma, en lo global, son siete u ocho leyes que se modifican, entre ellas la ley, el Código Fiscal, la ley aduanera, la ley del IVA, la ley del ISR, algunas disposiciones referentes a las cuestiones en la frontera, sobre todo con el IVA. Y algo muy importante que finalmente pasó prácticamente de noche, por lo menos en la discusión pública, en la discusión de la ciudadanía, que es un aumento importante en la capacidad de endeudamiento del país. A través de esta ley que se aprobó el día de ayer, el gobierno federal se podrá endeudar hasta cuatro veces más de lo que se venía haciendo en los últimos 16 años. Es decir, se prevé que debido a la necesidad de gasto del gobierno federal, entre otras cosas por la propuesta de política social que está proponiendo, se aumenten los niveles de endeudamiento de una manera importante, muy importante, que pueden llegar incluso a representar hasta una tercera parte del Producto Interno Bruto. En esas condiciones, los trabajadores de México, y cuando digo trabajadores me refiero a la clase trabajadora, aquella que sobrevive con un salario mínimo, dos o tres o cuatro, esa clase trabajadora va a recibir menos dinero y va a tener que gastar más, porque ahora, a través del incremento de varios de los impuestos, su ingreso se ve reducido y el gasto se ve incrementado. Esto, por supuesto, va a generar una disminución importante en la calidad de vida de los trabajadores. Pero en la frontera la cosa es todavía peor. En la frontera, en Ciudad Juárez específicamente, aunque aplica para toda la zona fronteriza norte y sur también, pero en Ciudad Juárez, la disminución a la deducibilidad de las prestaciones sociales que los patrones entregan a los trabajadores se ha disminuido. Es decir, si antes un patrón podía entregarle a un trabajador 100 pesos de vales de despensa como parte de su prestación salarial, ahora, y antes los podía deducir los 100 pesos completos, ahora no, ahora sólo podrá deducir 50 pesos. Este mecanismo de las prestaciones sociales hacía que el trabajador recibiera un poco más de su salario porque estas prestaciones no estaban grabadas por ningún impuesto. Es decir, si un trabajador ganaba mil pesos y recibía 200 de prestaciones sociales, solamente se grababan los impuestos sobre los 800 pesos restantes. Ahora no. Seguramente, porque así les conviene a las empresas, estas prestaciones serán canceladas. Ya no hay ningún estímulo para que los patrones entreguen a los trabajadores este tipo de prestaciones, lo cual incrementará los impuestos que estos trabajadores reciben o se les deducen. Por esta razón, en Ciudad Juárez, el efecto se multiplica por 3 o 4 veces más porque además vamos a pagar 5% más de IVA a todo lo que ya veníamos pagando de IVA a un 11%. Pero además, la industria maquiladora tendrá que pagar, ya se dijo que a través de un crédito fiscal o de algún otro mecanismo, pero finalmente tendrá que pagar un IVA sobre sus importaciones temporales, lo que incrementa también su liquidez, no sus costos de operación, pero sí la liquidez con que puede enfrentar la disposición de sus recursos. Todas estas medidas finalmente vienen a reducirse en una sola que es una afectación muy importante al bolsillo de los trabajadores porque la economía de la zona fronteriza se verá disminuida. Seguramente, algunos inversionistas estarán pensando ya en cambiar de ciudad su inversión, otros estarán pensando en irse a otra ciudad y algunos más en cancelar ya las inversiones que tenían previstas para esta zona. Eso disminuirá, por supuesto, el empleo, lo que afecta la economía de la región. Pero finalmente, estas leyes fueron aprobadas y ahora solo queda que la gente, la sociedad, haga escuchar su voz, una voz que no fue escuchada de ninguna manera por sus representantes populares, los legisladores que representan en el caso particular de Ciudad Juárez, a los 40. No fueron escuchadas, yo no he oído de ningún sector social una sola razón por la que esta reforma deba ser aprobada, sin embargo, lo fue. Es decir, los legisladores que son los encargados de darle voz al pueblo, a la ciudadanía, en esta ocasión no lo hicieron y como no lo hicieron, el golpe está dado, mi querido Alejandro. Así están las cosas. Así es y pues fíjate que yo platicaba antes de que esto se hiciera, antes de que esto se aprobara, decía, ¿por qué los empresarios no ponen, entregan pues en el recibo del pago de los empleados un simulador de cuánto sería su percepción luego de que pasara esta reforma hacendaria para que los motivara más a protestar porque muchos de ellos pues fueron porque los llevaron y otros no se acercaron ni por error ni les va ni les viene porque no se dan cuenta de la afectación que va a representar? Pero pues no lo hicieron tampoco y ahora pues ahora lo que están buscando son amparos colectivos quién sabe si puedan funcionar. Sí, según la versión de algunos especialistas en cuestión fiscal dicen que no, que los empresarios, los comerciantes, los patrones no se podrán amparar ante esta reforma porque en realidad no es a ellos a los que les causa afectación salvo en el caso de la industria maquiladora con el cobro del IVA a las importaciones temporales que sí es una afectación directa para ellos. Todo lo demás los comerciantes por ejemplo son solamente intermediarios en la recaudación tributaria es decir, ellos solo retienen el porcentaje de IVA y luego lo enteran a la Secretaría de Hacienda lo entregan pues. Sí. Es decir, ellos no reciben la afectación directa pero sí la gente. Entonces aquí lo que será interesante ver es en realidad qué tan molesta está la gente como para tomarse el tiempo, la disposición y lo necesario para realizar un trámite que termine en un amparo colectivo. En este momento Alejandro, no sé cuál sea tu percepción yo particularmente percibo una molestia grande muy importante en un amplio sector de la sociedad juarense pero una cosa es la molestia y otra cosa es pasar de la molestia a los hechos y cuando digo hechos me refiero pues a hechos dentro del caos de la ley como en este caso pudieran ser los amparos colectivos. Sería interesante ver qué tan molesta a ver si toda esa molestia que se percibe se traduce realmente en acciones de la ciudadanía. Así es. En fin, muchísimas gracias Francisco. Estamos a la orden Alejandro, buen día. Muy buenos días. Gracias.